Agradecer a MOLPLAZA por esta iniciativa, la verdad que estamos muy contentos. Hemos permitido que Apoquindo se despista de bolsas plásticas, pero son unas bolsas plásticas distintas. Gracias a emprendedores chilenos que están saliendo al mundo con esta iniciativa de estas bolsas que se disuelven en el agua. Y estamos muy felices porque son ingenieros chilenos los que han creado esta iniciativa tan sustentable y nos ponen a un estándar internacional.